Música Te encuentro que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae voltea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado Me siento como yo te dejé partir Cada momento sufre tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae voltea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música